Por supuesto que sí, hay tiro libre para Saka. Irauski, corazón en jarra para el número 10. Vendrá el disparo, irá al arco, es la gran duda. Le va Drauski, amagó, tiró, vino el centro para Mercier, el cabezazo... ¡Gol! Peter, ¡Gol! ¡Gol! De sacachispas de Peter Grans Martínez. Apareció el hombre surgido en boca después de un gran tiro libre de Auxki. La bajó Mercier como los dioses con la cabeza. Y apareció el número 3 por sorpresa como tantas otras veces. Para anotar el primer gol en la tarde de Soldati. 8 minutos del primer tiempo Peter Grans Martínez.